Vamos ya a dar paso a nuestra tertulia geopolítica en la que esta noche tenemos el placer de recibir a Javier Esguevillas, experto en geopolítica, profesor universitario y a Luz Garbía, director del Máster de Riesgos en ICADE. Bienvenidos. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Voy a empezar por lo que ha pasado, lo que está pasando, que parece que ya se ha resuelto en Corea del Sur ese conato de imposición de la ley marcial por parte del presidente John, que ha sido respondido por parte del Parlamento de Corea del Sur diciendo, rechazando esa ley marcial, lo que ha llevado en los últimos minutos al presidente a tener que dar marcha atrás en esa ley. Javier, ¿qué ha pasado en Corea del Sur? Pues ha pasado un intento de golpe de Estado, tan sencillo como eso. Yo creo que cuando lo vemos en algún país de América Latina o en África, pues nos parece que son intentos de tomar el poder por parte de un presidente civil con el apoyo del Ejército y nos parece que es hasta algo habitual o algo más normal. Cuando pasa en Corea del Sur, que es un país de amplia tradición democrática y un país clave para la geopolítica en la zona, pues nos parece como más extraño, por supuesto, y que hay detrás y al final que hay un intento de golpe de Estado de un presidente civil elegido por las urnas con un margen diminuto, pero que ganó las elecciones y con una asamblea que estaba en contra de él porque la mayoría estaba con el partido opositor y que el señor decida que hay que parar la oposición porque es amiga de Corea del Norte y usa el Ejército para ello, tiene un nombre, es un intento de golpe de Estado y es preocupante. Pero lo que no es preocupante, o mejor dicho, es la parte positiva de esto es que en cuestión de horas, no solo porque la gente ha reaccionado, sino que me imagino que porque detrás también incluso en las noticias se hablan de que su propio partido le ha obligado a hacerlo, ha caído el intento por parte del mismo que imagino que tiene un poco de decencia de emitir en las próximas horas. Luis. Si has hablado, no te he oído. Simplemente te preguntaba que cuál era tu opinión de lo que ha pasado. Sí, pues muy en la línea de Javier. Al final, que pase este tipo de cosas en países en teoría civilizados nos pone delante del espejo. Al final, ni los BRICS, ni los países en vías de desarrollo siguen estando en vías de desarrollo, ni los que en teoría éramos civilizados pues estamos por ese camino. Es curioso en relación con lo de Corea que todo empieza, es el partido conservador y todo empieza por un escándalo de corrupción de la mujer del presidente que ha intentado decretar el Estado Marcial. Hemos visto cómo las salvaguardas constitucionales en Corea han funcionado, se ha detenido todo y esto al final es una de esas cosas que tengo la sensación se están precipitando después de que el 5 de noviembre haya salido elegido Trump. Estamos viendo en Alemania cómo la situación ha saltado también por los aires, en Corea hay inestabilidad y luego por otro lado, tanto en Rusia como en Israel lo que estamos viendo es una contención en el caso de Rusia. Me parece sorprendente que bombardeen, que lancen misiles sobre Rusia y que Rusia no reaccione. Estamos viendo una contención, estamos viendo cómo un poquito todos estamos esperando a ese 20 de enero. En el caso de Corea hay que tener en cuenta la proximidad que tienen con China, hay que tener el efecto que puede tener Japón y luego la eterna rivalidad entre Corea del Sur y Corea del Norte. Yo creo que todo está más o menos controlado, lo que pasa es que esta inestabilidad nos puede dar sorpresas en minutos, Salma. ¿Tiene solamente que ver con un intento de protegerse del presidente de Corea del Sur? No tiene nada que ver, yo lo llevo preguntando toda la tarde, no tiene nada que ver con el hecho de que, porque recordemos que el presidente de Corea del Sur ha dicho que la oposición estaba simpatizando con Corea del Norte. ¿No tiene eso que ver con la situación internacional en un momento en el que la OTAN y Occidente están acusando a Corea del Norte de estar aumentando la tensión en Rusia? Javier. Claro, sin duda, lo que hace ahí es, primero mentir y aprovecharse de que Corea del Norte todos sabemos lo que es, como para intentar justificar algo que es injustificable, porque es ilegal directamente. Y por tanto, que utilice a Corea del Norte, bueno, es que, claro, es que Corea del Norte, en Europa especialmente, tenemos una tendencia natural, y en España en particular, de siempre hablar de Corea del Norte y de Venezuela, como si todo el mundo fuera Corea del Norte y Venezuela. Y no es así, no se puede utilizar siempre como excusa para cualquier opinión o cualquier acción. Esto es lo mismo. Corea del Norte es un país que tiene, está magnificado su potencial, porque, bueno, porque interesa a algunas de las potencias internacionales, pero realmente el poder de Corea del Norte, por favor, en fin, es el que es, ¿no? Entonces, esto sorprende, porque Corea del Sur lo utilice como argumento, porque es una broma, en el fondo, me parece a mí que utilice otra cosa, pero decir que la oposición que ha sido votada en su mayoría y que tiene la mayoría en la Asamblea es amiga de Corea del Norte, es como, en fin, es que no se lo puede creer absolutamente nadie. Por tanto, tiene que ver más bien con, no sé, imagino la personalidad de este presidente que, desde luego, pues deja mucho que desear. Quizás una prueba de qué va a pasar en los próximos meses en algunos lugares con algunas personalidades de ese tipo de personas que vayan a intentar, no sé, utilizar también argumentos de ese tipo para dar autogolpes de Estado, esperemos que no, y ver cómo reacciona Biden, bueno, a Biden ya importa poco, la verdad, ver cómo reacciona Trump, cómo reacciona Europa, cómo reacciona China, la nueva comisión. Es interesante, quizá, y será muy bonito verlo mañana, quién reaccionó a qué hora y cómo desde las cancillerías de la Unión Europea, o desde Estados Unidos, o desde China, o desde Rusia. Yo no lo sé, porque no he seguido el día, en las horas siguientes al intento de golpe y ver qué decía cada cancillería, pero será muy interesante mañana analizar qué hizo cada una y a qué hora. Javier, Rusia se ha hablado antes que Estados Unidos, mostrando su preocupación. Claro, pero es que estamos dejando que Rusia tenga un papel preponderante ante la ausencia y el vacío que ha provocado Estados Unidos. La Unión Europea no es poderosa en Asia, a nivel, digo, geopolítico, económico, obviamente tenemos nuestra presencia, pero geopolíticamente no. Estados Unidos lo era, pero ha perdido mucho peso con los cuatro años de Biden, por muchas razones, y Trump ha dicho que no quiere más conflictos en guerras sin nombre. No sé si Corea del Sur para ver si es una guerra sin nombre o un Estado sin nombre, pero realmente estará dejando que China y Rusia adopten un papel preponderante geopolíticamente hablando en la zona, sin duda. ¿Estás de acuerdo? A ver, es inevitable acordarnos de la guerra de Corea y del paralelo 38. Al final, la historia tiende a rimar, y lo que estamos viendo es cómo efectivamente Corea del Sur es el principal aliado de Estados Unidos en Asia. Por otro lado, Corea del Norte históricamente ha estado unido a China. Cuando hablábamos de la guerra de Corea, era primero China la que apoyó a Corea, y luego fue Rusia la que apoyó a China apoyando a Corea con la Guerra Fría. Aquí han cambiado un poquito las tornas. La Guerra Fría, aquella, está más o menos olvidada. Hay una guerra en Europa, que antes era en Asia, hay una guerra en Europa donde Rusia tiene un papel protagonista, y lo que estamos viendo aquí es un poquito réplicas de diferentes terremotos que se están dando en diferentes partes del mundo, que además están relativamente conectadas. La reunión del G20 de hace dos semanas en Brasil, Milley con Argentina, Milley y Brasil, la relación entre Milley y Brasil, al final estamos viendo cómo la guerra entre China y Estados Unidos se juega en América, se juega en África, hoy ha visitado Biden Angola, precisamente pensando en ese movimiento, y por otro lado se está jugando, por supuesto también en Oriente. Esto que estamos viendo, al final, Corea del Sur, que a mí si me hubieran preguntado hace meses, hubiera dicho, pues es uno de los países más estables del mundo, pues lo que nos demuestra es cómo lo de la estabilidad es algo que brilla por su ausencia y se está redibujando un poquito esto del orden mundial, ALMA. Hablando de ese nuevo orden mundial, os quiero preguntar acerca también, más allá de lo que está pasando en Corea del Sur, os quiero preguntar también por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Hemos conocido esta tarde, bueno, pues que Alemania pone sobre la mesa la idea de que un plan de paz podría incluir la entrada de Ucrania en la OTAN a cambio de que Ucrania ceda parte de su territorio. No sé si creéis que los tiros van a ir por ahí, si también en esto están esperando a Trump, Javier. No, yo creo que en esto Trump, pues no hay que esperarle porque él prometió 24 horas para acabar con el conflicto y obviamente no hace falta esperarle porque hace falta una conferencia de paz que ponga encima en la mesa lo que se podría haber hecho hace un año. La verdad es que la pena de estas cosas es que si al final el acuerdo es que parte de Ucrania sea parte de la OTAN y el territorio que tiene ocupado hoy por Rusia se lo quede Rusia por el tiempo, como dijo Zelensky, X, Y o H, pues sinceramente vaya guerra. Estar ahí dos años gastándonos lo que hemos gastado con toda la gente que ha muerto para acabar con las fronteras como van a acabar, igual es solo por el debate de la OTAN, que la verdad fue el origen de todo ese conflicto. Creo que humildemente que el conflicto empezó porque la OTAN estaba en crisis y por tanto había que ver hasta qué punto podía readaptarse a esta nueva Rusia, etcétera. Yo creo que si por ahí van los tiros, que por ahí van los tiros, Alma tienes toda la razón, es más que probable que la paz esté por fin mucho más cerca, pero qué pena, la verdad, qué pena. Sí, al final Olaf Scholz tiene un poquito de pato cojo. O sea, Olaf Scholz el 23 de febrero tiene elecciones justo después de salir elegido Trump. Primero Olaf Scholz dimitió a su ministro de finanzas y luego tuvo que convocar elecciones. Lo que estamos al final, coincido con Javier, es una pena. Rusia ha invadido un país. El origen de la guerra tiene mucho que ver con la debilidad de la OTAN, tiene que ver con el precio del combustible, acordémonos que salíamos de la pandemia. Tiene que ver con el 38% de las exportaciones mundiales de armamento que realiza Estados Unidos. Al final, en este conflicto hay que entender quién ha salido ganando. Y Europa, por supuesto, no. Europa ha perdido. Alemania ha perdido la tercera guerra mundial sin prácticamente haberse dado cuenta. Y ahora que Olaf Scholz, presidente que puede ser saliente, vaya a hablar con Zelensky, como seguro que han hablado hace dos o tres semanas Biden con Zelensky, y le diga a Zelensky, no te preocupes, todo va a salir bien, al final es un brindis al sol. Y lo que vamos a ver probablemente es esa paz, una paz forzada, una paz en la que Rusia se queda con la salida al mar, se queda con el Donbass, y una Ucrania debilitada, que hay, por discrepar un poco, Javier, que no lo tengo claro, si hubieras dicho lo contrario, te diría lo contrario. Yo no creo que lo que quede de Ucrania vaya a entrar en la OTAN, y en este sentido lo que veremos es una paz bastante forzada, que va, mi visión es que va en el mismo paquete que va Israel. O sea, estamos asistiendo ahora a una negociación que va en paralelo con lo de Israel, Trump ha dicho esta mañana a Hamas que o lidera los rehenes o se va a enfadar, y al final estamos viendo un Biden que ya la semana pasada dijo lo último que tenía que decir, ha debido haber también una negociación en relación entre Biden y Trump, hemos visto el indulto a su hijo como parte de esa negociación, y yo tengo la sensación de que cada vez están más claras las cartas, y lo que no me esperaba es lo de Corea, pero que probablemente en este nuevo panorama mundial, pues Rusia se quede con parte de Ucrania, Israel sí que siga aguantando, y visto lo visto, a ver dónde queda Corea del Sur. Yo ahí, si me permite Salma, simplemente rapidísimo, yo separaría los dos conflictos, yo creo que la solución en ambos conflictos son muy diferentes. El problema en Palestina y el genocidio de Israel sobre los palestinos creo que tiene una deuda pendiente de muchos años, en los cuales hay tribunales por medio y hay muchas cosas que decir y actuar a corto plazo. Lo que está a cortísimo plazo y está en la mesa es la guerra de Ucrania, que es la que incomprensiblemente ha durado un tiempo inaudito, cuando vemos cómo va a acabar, ya lo veremos, ojalá, en pocas semanas con este tipo de acuerdos. Yo separaría los dos conflictos, no tienen, en mi opinión, nada que ver por muchas razones, y también por la solución. Uno creo que se va a solucionar, espero pronto, el de Ucrania, con todos los perios que queramos, y el de Palestina e Israel, no. Ese va a seguir durante muchos años y encima de la mesa. Sí, al final, evidentemente, el conflicto de Israel lleva desde el 47. Israel estará en guerras en Piterna, pero la parte del conflicto asociado con el Yom Kippur y la invasión, o sea, la invasión, el ataque de Hamas, es lo que yo creo que más o menos veremos tranquilo. Al final, justo antes de las elecciones, vimos movimientos, después de las elecciones, probablemente esa amenaza también de Trump a Irán, o os portáis bien también, o... Ahí lo que estamos viendo es cómo, una vez elegido Trump, mágicamente, el mundo es posible que vuelva otra vez a la paz. No, eso yo estoy, lamentablemente, no creo en eso que dices, y lo han hecho muchas, yo sé, muchos comentaristas y mucha prensa internacional lo dice, pero es mentira, con Trump yo creo que va a seguir los conflictos multiplicados. Otra cosa es que no haya conflictos que se podrían haber evitado escandalosamente, como los que ha habido en la actualidad, que son absolutamente evitables. El conflicto en Palestina y el conflicto en Ucrania se podía perfectamente haber solucionado con los instrumentos multilaterales que existen en la actualidad. Con Trump no va a llegar ninguna paz, porque si ese señor Trump se cree que va a acabar con el conflicto en Oriente Medio, porque lo diga él, por favor, es que nos quedan años. El genocidio, lo que ha pasado en estos años en Israel y en Palestina no lo va a salvar nadie en muchos años. Irán no es tan débil como Trump piensa. Irán es un país históricamente poderoso, lo es poderoso, tiene fuertes aliados y yo creo que Trump, desde luego, paz no va a traer al mundo. Otra cosa es que parezca que al principio los conflictos desaparecen por arte de magia, porque él lo ha prometido y tiene que intentar hacerlo, pero no se van a acabar, ni mucho menos. Irán, entre otras cosas, tiene las fábricas de drones rusas. Al final, si Rusia con sus socios quiere tranquilizar un poquito la zona y Estados Unidos con sus socios obedece a la misma voluntad de tranquilizar la zona, lo que podemos ver es cómo la zona se tranquiliza. Evidentemente, el conflicto en Oriente Medio está lejos de resolverse y la situación en Europa cada vez va un poquito más a peor. Con vosotros de la situación en Europa y de esas crisis políticas en Alemania y en Francia, pero me quedo sin tiempo, así que ya me voy a despedir de vosotros. Perdón, hemos ocupado demasiado. Gracias, Ana, por estos debates. No os preocupéis. Javier Esguerías, Luis Garbía, un placer y muy buena noche. Hasta luego. Feliz noche.